Ratoñoni, bueno, se pierde por uno, pero depende de ustedes el poder remontar esto. Sí, claro. De una u otra forma es parte del trabajo, es parte del fútbol. Y bueno, creo que la llave nos presenta eso, ¿no? Saber que son 180 y que ahora van 90 en nuestra casa, con nuestra afición, que es posible remontar y que, bueno, cualquier triunfo nos mete en la siguiente fase. Deja tranquilos el perder por la mínima, el saber que ahora van de casa, con su clima, con su gente y saber que depende de ustedes ahora el poder remontarlo. Tranquilos, no. Nos deja tranquilos el hecho del sacrificio, las ganas, todo lo que se dio y lo que se mostró de cada uno de los compañeros. Eso nos llena de confianza y nos deja tranquilos en ese aspecto. Pero el resultado nos molesta, ¿no? Nos molesta por todo lo que se entregó. Pero es parte del fútbol saber que todo lo que se presentó es eso y darle vuelta en casa. ¿Crees que se pudo ir con un empate, al menos, Johnny? Y si hubiéramos concretado un poco más, claro. Creo que esa virtud no la tuvimos hoy y ellos sí, pero aprovechar al máximo las que tengamos en casa.